14 puntos, falla y uso. Mabec y falla, pero recibe la falta personal de Sánchez. 14. Arriba la escuadra Boricua. Restando 4'23. El 1 de mañana a Puerto Rico. La noche a través de Puerto Rico TV. Contra la representación de Isla Pérgenes. Hay tiempo. Hacemos este tiempo para presentarles otra competencia de la presencia. Acompaña al equipo de Puerto Rico a defender su pase al Mundial de Baloncesto. Frente al equipo de Isla Pérgenes este jueves a las 9 de la noche en el Premundial de las Américas. Solo por Puerto Rico TV. Misión Turquía 2010. Los siguientes programas ceden su espacio a la transición del Premundial de las Américas. Están llenas de viajes. Llevaré a sitios de interés. Venga conmigo. Para tu hogar. Echemos un vistazo. No querrás esa puerta. No, yo la rompí. Realidad como un miento. Cumplir un sueño no pasa todavía. Hola. Medicina y mucho más. Las mañanitas amigo, para usted venga. La mejor programación para tus tardes la encuentras en Puerto Rico TV. ¡Aaah! 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 14 a Rue, restando 4'23. Y Rommel Beck en la línea. El comentario del López Panera. Bueno, y por un lado, Rommel Beck es quien carga prácticamente el gran, el peso mayor de Asiva de México. Pero otro es quien lo distorsiona. Porque cada vez que México necesita anotar, se sale mismo, le ponen la bola en las manos y él va contra el mundo entero. Y eso le ha dado unidades en este parcial al equipo de Puerto Rico para comenzar su juego de carrera. Lleva 20. Y va a seguir. 21 para Rommel Beck. Puerto Rico por 12, arriba 75. Y no tiene Ricky Sánchez. Entonces, entrega el área Ayuso. La tiene Arroyo. 12 arriba Puerto Rico y Arroyo con el Yoyo. Aquí para Ricky que va de 3. Fallando. Dani con el rebote ofensivo. ¡Igüiritas! Para Ricky Sánchez. Tremendo el juego de esta noche de Dani Santiago. Excelente el movimiento de balón de Dani Santiago. Y que reconoce que tiene el espacio para Coyeve. Este Pahue. Y fallendo aquí. Horacio. 14. Puerto Rico. Viene Vasallo con una flotadora fallando. Se queda el rebote ofensivo. Entrega Ayuso. Ayuso. Recibiendo ahí de Arroyo. Trata de uno contra uno Ayuso. Se fue por el medio. ¡Llegó! ¡Llegó! Y Ayuso. Y después de ese tremendo canar. Se viró al árbitro y le dijo. Me pegaron por todas partes del cuerpo. Hay 18. Y va a seguir. La tiene 20. Giró por el cristal. Hay 23. Y va a seguir. Romel Beck. Fíjate. Sin embargo. Romel Beck llevaba 16 puntos. Faltando 3 minutos. Para acabarse el segundo parcial. Así que el trabajo que se ha hecho en la defensa. En la segunda mitad sobre él. Ha sido excelente. 14. Arriba Puerto Rico. Tirada libre de 2. Y falla Arroyo. Se queda con ella México. La trae Pedrosa. Pedrosa. Que va de 3. Fane va a Sayo. A Sayo para Arroyo. Arroyo para Ayuso. Que va de 3. Caído. Aquí controla los mexicanos. La trae Romel Beck. Cuando resta 25 de juego. Jorge. Esa cual. Pedrosa en movimiento fallando. Bote de Alonso. Alonso para Ayon. Aquí. Se quedó el balón. Y buena defensa. Dani que recuperó a Adel. Y se va a hacer contacto arriba. Contra el número 11. Saliendo Ayuso. Está saliendo Ayuso. Viene Filiberto. Viene Guillermo. Puerto Rico 14 arriba. Y en esta ocasión. Sí que le pusieron salsa y sabor. Y control aquí. A la situación Ayuso y Arroyo. O Arroyo y Ayuso. En esta segunda mitad con la compañía de Dani. Que hizo mucha presencia en el trabajo sucio debajo de la tabla. Le ha hecho fuera de las líneas a John. Así que la AA Ayuso. Hicieron los formas notables. Ahora que Puerto Rico esté ganando por 14. Sale Dani. Santiago. Como tú señalabas. Hace un tremendo juego. Y ya va a decir que es uno de los mejores juegos por lo menos que yo he visto. Yo estuve 10 años en Eleccional donde Dani tuvo gran parte de ellos. Uno de los mejores juegos que este muchacho ha jugado. Apúntame a mí también ahí. Ofensiva. Defensiva. Rebotes. Va de 3. Echale. De 3 para el Philly. 9 canatos de 3 para Puerto Rico. Como son nuestros muchachos. En la primera mitad. Lo que querían era caminar y tirar todo de adentro. De momento cogen confianza. Y el giro ha sido por completo. Ahora todo el mundo con confianza en el tiro largo. Mucha velocidad. En este momento cambian su defensa. A una defensa de zona 2-3. Ganando por 17. Restando 1 con 35. Para concluir la primera jornada del premundial. Falla. Pedrosa y la falta personal. ¿A quién se la pitando? Se la pitó a Filiberto. No. A Basayo. Sí, a Basayo. Se la pitó. Está 1-10. Fallando el primero Pedrosa. México es el área alrededor de Pedrosa. Pueden preparándose para venir a presentar algún tipo de... Sí, Pedrosa logra la segunda notación. Fue un recordatorio, Ángel, de que juega mañana a las 4 contra Canadá. Un recordatorio de que juega mañana a las 4 contra Canadá. Ya es muy tarde para ablandar granos aquí. Por 17, restando 1-17. La tiene Guillermo. Se fue por el medio y llegó. Vuelve otra vez Guillermo Díaz a demostrar su tremenda explosión y despegue. Y produce la guira. Tremendo despegue y tiene mucha confianza en el manejo del gol para ambas manos. Bueno, la verdad que este muchacho es tremendo prospecto para nuestro equipo nacional y para el balonceto europeo. Fíjense, lo explosivo, lo rápido, logra alejarse de la defensa y luego que esté en el aire que se puede alzarlo. Va el próximo año a Italia con el casero. Donde jugó bien y le renovaron el control. 81-61 el juego. Salsa. 20 arriba a Puerto Rico. Salsa. Fallendo Pedrosa. Ricky con el balón. Filiberto para Guillermo. Guillermo va de 3. Fallendo. Aquí el rebote de Pedraza cuando restan 45 segundos. Viene Pedraza y llegó. 18 arriba a Puerto Rico. Se está acabando la primera jornada del Premundial 2009. Llegando sus respectivos choques. Uruguay, Brasil, Venezuela y Puerto Rico. Filiberto vuelve de 3. Fallando. Ya Quintero restan 19 segundos. Omar Quintero. Para Chávez. Cuarto cae. Para Rommel. Tiene 26. Lanza de tirar. Puerto Rico. 81 por 66. Y se acabó evento. Hanado Puerto. Por 81. 66. Nos vamos a mensajes. Y regresamos. El último de la... Guau Papo continúa la lucha por pase a Turquía en el Mundial de Baloncesto 2009. Sé parte de esta histórica cobertura porque tu TV ahora es Puerto Rico TV en Misión Turquía 2010. Toma. Sigue la competencia en la cancha para dar con el pase rumbo a Turquía 2010. Este jueves a la 1 de la tarde se enfrentan los equipos de Panamá y República Dominicana en el Premundial de las Américas. Que solo verás por Puerto Rico TV. Misión Turquía 2010. Gracias por ver el video.